¿Qué es la justicia? Justicia que aquí, el psicólogo fue delante. ¿Cuál es la situación de ustedes? Que teníamos audiencia del caso de la banquera que quemaron el primero de septiembre. Teníamos audiencia, la audiencia la aplazaron para el día 3 de octubre, la aplazaron la audiencia. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos de la audiencia, el papá de uno de los acusados, de Wilber, vino a amenazar el papá del niño en la casa, vive solo allá, amenazarlo de que la querella, que él no fue que lo hizo, que la querella tiene que quitársela. Entonces nosotros queremos anunciar que cualquier cosa que nos pase a nosotros, a la familia de Yocati y Campo Vázquez, ella es responsable, porque si usted está en justicia con una gente, usted no puede en ningún momento pasar palabra con esa gente y muchos menos ir a la casa a abusar. Porque el papá, cuando él pasó el hecho, él andaba prófugo, el papá le buscó 200 mil pesos para que él se vaya huyendo. Entonces a él lo agarraron, en otro caso, atracando bancas para allá, para La Vega, y le dieron tres tiros a él. Entonces ellos ahora, como están acorralados, le pusieron dos abogados privados, y como están acorralados ahora, ellos quieren meternos presión a nosotros. Y nosotros no vamos a coger ninguna clase de presión. ¿Recuerda el caso de la banquera que fue quemada? Sí, la banquera, Yocati y Campo Vázquez, que la quemaron para atracarla. Después que la quemaron, la registraron, le dieron patada, le patearon la cabeza, la maltrataron, así ella prendida, y le sacaron mil pesos que tenía en el seno de la leche del niño. Que todo eso quedó grabado en un colmado que estaba frente a la banca. Todo eso se evidencia tan. ¿Cuándo terminó usted? Eso fue el 11 de febrero de 2019. ¿Usted qué es de la banquera? Manas. Ella duró siete meses viva, y ahora el 18 de este mes cumple ella dos años de muerte. Y queremos denunciar que cualquier cosa que nos pase a nosotros, Vinicio, el papá, su familia, cualquier cosa que nos pase a nosotros, está un aguñazo, ella es responsable, porque ella no puede venir a amenazarnos a nosotros. ¿Cuál es el nombre del acusado? Wilbel, no me acuerdo, es Wilbel, yo no me acuerdo el apellido ahora mismo. Wilbel, nada más lo conocemos con ese nombre. Yo tengo los papeles allá. Si usted quiere, si usted quiere, yo busco los papeles para decirle el nombre correctamente. ¿El nombre suyo? Wilbel Cacampo, va a ser. ¿Usted qué es de la víctima? Hermana, la hermana de ella. ¿Y usted, mi mamá, usted como madre? ¿Usted como madre, qué es lo que le pidamos? Yo lo que quiero es justicia, justicia para el hombre. Dame un segundito, por favor. Yo lo que quiero es justicia para los dos. Tanto Harry, porque Harry fue el que compró la gasolina y compró los fósforos para quemar la hija mía, para que, para que, para poder atracar. Para poder atracar, así fue. Entonces todavía tiene mil pesos en el seno, que es de la leche del niño, que eso no es de la banca. Y la registrar, y le dieron patas en el suelo y de todo. Y los atracadores viendo mi hija en el suelo. Viendo mi hija en el suelo. Y así le registran el seno. Le sacaron mil pesos del celular, que era de la leche del niño, que eso no era de la banca, nada. Entonces coge y me quema a mi hija. Yo lo que quiero es justicia. Justicia es lo que yo quiero. Tanto Harry que compra la gasolina, para que el güífer me quemara a mi hija y me la quemaron a mi hija. Yo no le pido justicia. Yo no le pido a mi hija, no. Yo no le pido a Dios, oye. Adiós, que me devaluen. Tenemos conocimiento que le están amenazando a ustedes como familia. Sí, ellos están amenazando a nosotros. Está en contra de ellos, son ellos a nosotros. Si nosotros ellos se hacen, no es nada, porque ellos saben que el güífer me quitó a mi hija de ahí medio. Más a ese niño que dejó también. Entonces, a la hora que ese niño crezca, yo no sé cómo yo le voy a decir a su hijo, a ese muchacho que le va a decir a su mamá. Después, galletín, yo puedo decir algo de la burra. ¿Confía usted en la justicia, Dominicana? Yo confío en Dios y en la justicia, que Dios es muy grande. ¿De mi nombre es suyo, por favor? Miguelina Francisca Vaca. ¿Usted qué es de la víctima? La mamá. La mamá de Yocati Campo, Vaca. Ya, 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 ya.